Y nos vamos ahora con la historia de un colombiano que pretende romper el récord de realizar el triatlón a mayor altura en el mundo, que quiere batir incluso todos los registros. Nuestro compañero Gerson Caucha nos trae todos los detalles. Gerson, buenas noches y cuéntanos más acerca de este reto. Carlos, muy buenas noches. Se trata de un récord sin precedentes en la historia del triatlón. Mauricio Salazar buscará en el Nevado Santa Isabel, muy cerca al departamento de Caldas, realizar un ejercicio en el que pondrá a prueba su mentalidad y también su resistencia física con el objetivo de dar un ejemplo de superación personal. Se trata nada más ni menos que de la primera triatlón a más de 4.000 metros de altura. Este manizaleño de 41 años se ha propuesto imponer uno de los récords más ambiciosos del deporte, hacer la triatlón a mayor altitud. Él es Mauricio Salazar, el triatleta amateur que buscará hacer historia en el Nevado Santa Isabel, ubicado entre los departamentos de Manizales, Rizaralda y Tolima, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La realidad es que de corazón yo siempre quise que fuera ahí en el patio de la casa. Yo vivo en Manizales, soy de Manizales, entonces el Parque Natural de los Nevados para mí es el patio de la casa literalmente. El reto se completará nadando 750 metros en la laguna de Otún con temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados. Recorrerá 20 kilómetros en bicicleta, además de un exigente ascenso montañoso. Es devastador, son 5.2 kilómetros al 20%, con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, puede haber lluvia, puede haber granizo. Será el próximo 3 de noviembre cuando se conozca si Mauricio logró superar los límites para quedar por siempre en la historia del deporte. Gracias.